Pues había un padre que... no había un padre, hay un padre que tiene dos hijas. Una de ellas vive en casa con él, duerme su cama calentita, come su comida chachi, todo bien. Y la otra pues hace tiempo que se fue de casa. Vamos a hablar. Su niña bonita se acerca con su risa a posarse en una esquina de la calle de las citas. Su niña bonita ha venido con su traje de ser una distinguida por poner precio a las cosas de la vida. Su niña bonita se pasea con el suelo y será libre de tira como si quisiera hacerlo. Su niña bonita hace el corazón de hierro, un cuerpo ha descubierto y una venda los recuerdos de la vida. Su niña bonita, su niña bonita, atrapada en una esquina de la calle de las citas. Su niña bonita, su niña bonita, atrapada en una esquina de la calle de las citas. Su niña bonita, atrapada en una esquina de la calle de las citas. Su niña bonita, atrapada en una esquina de la calle de las citas. Su niña bonita, atrapada en una esquina de las citas. Su niña bonita, atrapada en una esquina de la calle de las citas. Su niña bonita, atrapada en una esquina de la calle de las citas. Su niña bonita, su niña bonita, atrapada en una esquina de la calle de las citas. Su niña bonita, atrapada en una esquina de la calle de las citas. Su niña bonita, atrapada en una esquina de la calle de las citas. Su niña bonita, atrapada en una esquina de la calle de las citas. Su niña bonita, atrapada en una esquina de las citas. Su niña bonita, atrapada en una esquina de las citas. Gracias.